¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Si es que no me conocen, muchísimo gusto, me presento. Yo soy Máfer Benítez y estoy súper contenta de que estés pasando por aquí. Si es que aún no perteneces a esta familia, es muy simple. Solamente dale click al botón que está por abajo que dice suscribirse y justo al lado hay una campanita, así que también dale click y acepta para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Si aún no me sigues por Instagram, te estás perdiendo de muchísimos sorteos y contenido muy interesante. Y precisamente hace muy poquito fue el día de mi grabación y me hice un maquillaje muy bonito y ustedes me pidieron que por favor le recree, que lo haga en un video, que haga el tutorial paso a paso porque realmente se veía precioso. Así que este es el maquillaje, mírenlo, mírenlo. Y precisamente vamos a estar haciendo el paso a paso en este video. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Antes que me olvide, en este video también vamos a estar probando productos de maquillaje nuevos que recientemente me han llegado, recién los he comprado. Así que vamos a unir dos videitos, el paso a paso de este maquillaje que va a ser realizado con productos nuevos. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por este maquillaje y vamos a iniciar por los ojitos, ya que es un maquillaje súper glamoroso. Yo ya tengo hecha las cejas, así que voy a colocar esta prebase de NYX. Tú también puedes utilizar un corrector si es que no tuvieras. Y lo vamos a colocar en todo nuestro párpado. Esto nos va a ayudar a tener una base mucho más limpia sobre la cual vamos a trabajar. Después de haber aplicado esta prebase, vamos a tomar una sombrita clarita, un color hueso, para poder sellar esta prebase. Esto nos va a ayudar a que las sombras que vengan después se difuminen mucho mejor. Ahora voy a estar utilizando esta paleta nueva de Vivela Pro, que realmente me ha sorprendido. Voy a tomar este tono naranja, no saben lo que pigmenta esta paleta. Y con una brocha para difuminar, voy a marcar toda mi cuenca de manera muy suave, que no se vea ninguna alineadura. Voy a hacer exactamente lo mismo para los dos ojitos. Ahora voy a tomar este color rojo, no es tan oscuro, es un rojo un poco encendido. Y le voy a colocar un poquitito más abajo el naranja, para ir oscureciendo mi párpado y que se vaya viendo aún más ahumado. Ese es el truco que les doy cuando quieran lograr un maquillaje súper bonito, es que vayan del color más clarito al más oscuro, ahumando de a poquitos, para que se vea súper difuminado y muy bonito. De la misma paleta vamos a tomar este marroncito. Voy a estar utilizando solo esta paleta, todo con productos nuevos. Y lo voy a colocar aquí en la esquinita de mi ojito, en la parte externa, para poder hacer un poquito más de profundidad. Y también lo voy a llevar ligeramente hacia adentro, sin embargo por la parte de la cuenca y no en el párpado móvil. Espero me esté dejando entender y si no, ustedes están mirando claramente lo que estoy haciendo. Y lógicamente voy a hacer exactamente lo mismo para el otro lado. Un truquito también que les doy es que cada vez que coloquen un color oscuro, luego regresen a su color anterior, en este caso el rojizo, para perder este color oscuro y que se difumine mucho mejor. Ahora voy a tomar un poquitito de negro, úsenlo con mucha cautela y con una brochita bien chiquitita vamos a colocarlo solamente en la esquina a toquecitos para dar un poco más de oscuridad a este maquillaje. La estrella de este maquillaje es esta sombra en crema o sombra líquida de Colourpop. Es preciosa realmente, es un aplicador como de labial. Y lo vamos a colocar en todo el párpado móvil, precisamente todo ese espacio que habíamos dejado sin sombra, exactamente como lo están viendo. El tono de esta sombra se llama Walk of Fame. Le voy a dejar también abajo toda la lista de productos y les recomiendo que una vez aplicado esta sombra en crema, luego con una brochita, como vieron hace un ratito, podamos difuminar los bordes para que no se vea ninguna alineadura y se vea mucho mejor. Ahora voy a utilizar un delineador nuevo, que es este de aquí, de la línea de Bougue. En realidad me gustó muchísimo y quise utilizarlo por su puntita, porque es una punta plumón, pero no demasiado gruesa ni demasiado delgada como una punta pincel. Es perfecta y voy a estar haciendo un cat eye un poco chiquito en realidad, no demasiado largo. Ustedes pueden utilizar el delineador que prefieran y hacer la forma de delineado que más les guste o más sienta que le queda su ojito. Vamos a iniciar con el rostro. Voy a estar utilizando este primer de NYX, que en su momento me deja la cara un poquitito blanca, pero en cuanto se adhiera a tu piel ya se torna transparente. Me gusta un montón porque me sella bastante bien los poritos. Voy a estar utilizando esta nueva base de NARS, que también es un producto nuevo y en realidad es increíble. Yo la amo completamente. Voy a dejar el nombre completo en la parte de abajo y mi tono, que es el Valencia. En realidad es una base perfecta para piel mixta. No se la recomiendo mucho a piel grasa, pero sí es perfecta para piel mixta. Daba un acabado precioso a terciopelado. Se la recomiendo. Ahora voy a estar utilizando para cubrir mis ojeras este corrector de MAC, el Pro Longwear. Y es bastante líquido, pero cubre muy bien. Y para esto, mi base y mi corrector la voy a estar difuminando con esta esponjita de LA Girl, que también es un producto nuevo y en realidad me encanta. Es una esponjita súper suave, muy bonita y que te ayuda a difuminar perfectamente. Voy a estar haciendo exactamente lo mismo del otro lado, lógicamente, para que mis ojos se vean mucho más descansados y de esa parte más iluminada. Ahora voy a tomar también este producto nuevo, que es el polvo de Laura Mercier, el polvo translúcido. Voy a aplicar un poquito en la tapa y con una esponjita seca voy a estar colocando este polvito a toquecitos en la parte de donde he colocado el corrector para poder sellarlo y que no se genere ningún pliegue. Ahora voy a retirar el exceso de polvo. Lo puedes dejar ahí un ratito para hacer una especie de baking y luego retirar el exceso. Voy a tomar estos polvitos de MAC para sellar el resto de mi rostro. Lo voy a hacer a toquecitos con una brochita bastante gordita solamente para sellar y darle un poquitín más de color. Ahora voy a utilizar esta paleta de contorno de City Color, que en realidad me gusta un montón. Voy a tomar estos dos tonos y voy a darle un poco más de dimensión a mi rostro, debajo de los pómulos, también un poquitito en la frente. Y esto me va a ayudar a afinar mis facciones y que se vean mucho más marcadas. Para la parte de mi nariz, voy a hacerlo hacia los costados para simular que mi nariz es más fin. Vamos a tomar un rubor, el que tú prefieras. A mí me gusta mucho este de Catrice porque es totalmente mate y un rosadito bastante bajito. Y lo voy a colocar en mis mejillas y un poquitito hacia arriba. Ahora voy a tomar este iluminador de Wet n Wild, que lo tengo hace bastante tiempo. Esto sí no es nuevo, pero es increíble. Realmente me gusta un montón porque es un dorado precioso. Así que también voy a dejar toda la descripción de los productos en la parte de abajo. Voy a terminar la parte de abajo de mis ojos que había dejado inconclusa y voy a delinear cerquita las pestañas con una sombra negra y un poquito más abajo con la sombra rojiza que había utilizado para poder ahumar muy bien. Voy a utilizar este nuevo rímel de Maybelline que me han dicho que es buenazo así que lo quería utilizar hoy. El día de mi graduación coloqué pestañas postizas pero hoy no lo voy a hacer así que voy a utilizar varias capitas de rímel. Para mis labios estoy amando completamente este labial de Sison de la línea Studio Look. El tono se llama Rose Nude y es increíble. Dura un montón. Yo lo utilicé esa día de mi graduación y me duró toda la graduación, la cena y luego cuando me fui a bailar y se los juro que dura un siglo. Huele delicioso. Y este es el maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo. En realidad no es tan difícil. Parece, pero no lo es. Con un poquito de práctica estoy segura que te va a quedar muchísimo mejor que a mí. Antes de irme quiero que por favor en la parte de los comentarios me coloquen qué videos divertidos quisieran que haga sola y con José sobre todo con José porque hace mucho tiempo hicimos un par de videos que a ustedes les encantaron así que los voy a dejar en la parte de abajo y también por aquí para que puedan ir a verlos. Estoy segura que se van a reír muchísimo. Entonces quisiera que me digan qué otras ideas tienen ustedes de retos, de lo que ustedes quieran y las ideas más bonitas y más botadas lógicamente las vamos a hacer. Y bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo, que se hayan dado una idea de un maquillaje súper glamuroso para una ocasión importante. Ustedes pueden utilizar la paleta que tengan, los productos que tengas. No es necesario utilizar exactamente los mismos, simplemente es un poquito de creatividad. Esto es para que se den una idea y puedan crear sus propios looks. No se olviden de suscribirse a este canal para poder seguir creciendo. Tenemos una meta muy bonita que ya se las iré contando. Así que no te olvides de suscribirte y por supuesto seguirme en todas mis redes sociales si no quieres perderte de sorteos y de contenido súper bonito. Nos vamos a ver la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias!